Antes de comenzar, queremos anunciar que estaremos regalando una copia digital de Super Smash Bros. Ultimate. Para hacerte de ella, deberás participar en el concurso por Smash, que estamos realizando junto a la tienda Switchcoats. Todos pueden participar, solo debes ganar muchos puntos y así tendrás más posibilidades de ser elegido. Para ganar puntos debes realizar alguna o todas las siguientes acciones. Seguir a Switchcoats en su Twitter, arroba Switchcoats. Suscribirse a nuestro canal NDeluxe. Si ya estás suscrito, gánase sus puntos automáticamente. Dar retweet al tweet en la descripción. Comentar en Twitter y en nuestra página web NDeluxe.net lo siguiente. ¿Qué harías por tener Super Smash Bros. Ultimate? Con el hashtag PorSmash. Por ejemplo, PorSmash me grabaría cantando World of Life. Y esto no queda ahí. Si subes un video a YouTube demostrando lo que declaraste en el tweet, ganas aún más puntos. Anímate a participar y ganar los 21 puntos máximos. Tienes hasta el domingo 16 de diciembre. Así que sin más, vamos con el video. Ya ha llegado el momento de disfrutar de una nueva serie de curiosidades nintenderas. Como esta semana es el tan ansiado lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, les traemos estas nuevas curiosidades que probablemente no conocías sobre la saga Super Smash Bros. que en 2019 cumple 20 añitos. Quizás habrá un par que ya conozcas, pero la mayoría son novedosas. Como por ejemplo, que descubrimos que el propio Masahiro Sakurai estuvo involucrado en la creación de una de las copias a Super Smash Bros. O que Kirby y Smash Bros. están más relacionados de lo que piensas. Esperamos estas curiosidades sean de tu agrado e interés. Sin más, estas son cosas que quizás no sabías sobre Super Smash Bros. Super Smash Bros. es probablemente el crossover más grande de los videojuegos. La saga posee un estilo único que pareciera no haber sacado inspiración de ninguna parte, pues innovó incluso en el género de las peleas. Sin embargo, algunas de sus mecánicas más esenciales sí vienen de otra parte. Es decir, no nacieron en Smash Bros. Sino que nacieron en los juegos de Kirby. En concreto, Kirby Super Star. Super Smash Bros. ha bebido más de Kirby que de cualquier otro juego. Vemos algunas inspiraciones o referencias. La habilidad de protegerse con los botones L o R nace de Kirby Super Star. Los ataques con B y A sumados al D-pad también son de ese juego. Es más, la relajante melodía que escuchamos en el modo All-Star de Super Smash Bros. Melee proviene de los 6 Vlogs de Kirby Super Star. ¿Por qué no crear otro tema? Lo curioso es que este tema del modo All-Star no se muestra dentro de los temas de la saga Kirby en el Sound Test de Melee. Sino que se muestra como tema de Smash Bros. Entre los cuales están los del Bonus Stage, Final Destination y sus relacionadas. ¿Por qué no está entre los temas de la saga Kirby en Smash Bros. Melee si es tomado directamente de Kirby Super Star? Otra cosa que Sakurai sacó de su saga primaria fue el plataformeo exploratorio de Kirby. Llevado directamente al modo Aventura de Smash Bros. Melee y al emisario subespacial de Brawl. La obsesión por los coleccionables también viene de Kirby. Otra cosa importante también son las referencias a otras sagas de Nintendo. En el Gran Ataque de las Cavernas de Kirby Super Star vas consiguiendo diversos tesoros, todos sacados de las distintas sagas de Nintendo. Es como si fuese el personaje o universo que contiene a todos los demás personajes o universos de Nintendo. Número 2 Siguiendo con elementos tomados desde otros juegos creados por el propio Masajiro Sakurai, Smash Bros. for Wii U y 3DS, bebió su buena cantidad de los diseños de menú y establecimiento de niveles de dificultad de Kidicarus Uprising. En concreto, la razón por la que bajas de nivel de dificultad automáticamente cuando pierdes en el modo clásico de Smash Bros. 4, es que ya antes Sakurai lo había puesto en Kidicarus Uprising. Número 3 En el año 2005, tras duros años siendo mandoqueado por los jefes de Nintendo, Sakurai decidió fundar su propio estudio de desarrollo independiente, Sora. La razón por la que creó este estudio indie fue porque estaba cansado de trabajar para otros. Sin embargo, meses después de su creación, Satoru Uata, presidente de Nintendo de la época, informa públicamente que está en desarrollo un nuevo juego de Super Smash Bros. para Nintendo Revolution, consola que después sería conocida como Wii. Pero te diré que ya estamos trabajando en varios títulos de Wi-Fi, cada uno de los personajes de nuestro primer franquise. Los juegos de Wi-Fi serán listos para lanzar. Y estoy empujando a nuestro equipo para asegurar que Smash Bros. sea uno de ellos. Por consiguiente, Sakurai nuevamente se ve obligado a involucrarse en Smash Bros. Misma situación ocurrió en 2012, con el anuncio de Wii U, donde públicamente Iwata confirma el desarrollo de un nuevo Super Smash Bros. sin que Sakurai estuviese enterado de que comenzaría a trabajar en tal proyecto. Pero tranquilos, no es que Satoru Iwata fuese un dictador. Se debe recordar que tanto Iwata como Sakurai eran íntimos amigos, y que juntos crearon el primer Smash Bros. en sus tiempos libres. Por lo que se puede entender que a Iwata le gustaba jugarle esas bromas a su amigo Masahiro. Número 4 En 2004, Masahiro Sakurai se retira de HAL Laboratories, y se unió a la desarrolladora Q Entertainment, quienes junto a Mandai Namco, trabajaron para crear el juego Meteos para Nintendo DS. Trabajo que tal parece dejó una gruesa estela antes de que él abandonara la compañía. Esto ya parece una serie de curiosidades de Masahiro Sakurai en vez de Smash Bros. Tranquilos, aquí está el nexo con la saga Smash Bros. Tras dejar Q Entertainment, esta desarrolladora crea el videojuego Battle Stadium Dawn, juego de peleas que bebe prácticamente de todo el gameplay de Super Smash Bros., pero en el cual, en vez de personajes de Nintendo, luchan personajes de Dragon Ball, One Piece y Naruto. Algo habrá enseñado dentro de ese equipo el señor Sakurai que terminó por convertirse en una copia de su propia saga. Copia que llegó solo a Japón en el año 2006. Número 5 Ahora vamos con una un poco más centrada en la saga Masken Sakurai. Es curioso ver que Nintendo ha adelantado los nombres occidentales de los siguientes juegos de Smash en campañas promocionales de los anteriores. Tengamos en cuenta que después de Nintendo 64, los nombres de Smash Bros. han sido Melee, Brawl, Wii U 3DS y Ultimate. Pues bien, empezando por Melee, se usaron en revistas y medios frases promocionales como The All-Star Brawl is on, The 3D Game for Wii and U, y The Ultimate Smash Game has arrived. ¿Qué vendrá después de Ultimate entonces? Hay campañas del juego que ponen The Biggest Smash Bros. Game Ever. ¿Será el siguiente Smash Bros. llamado Super Smash Bros. Biggest? ¿O Ever? ¿O no se suponía que Ultimate era el último Smash Bros.? Número 6 No podemos dejar de lado al padre de la saga. No hay que dejarlo descansar. Nah, es broma. Tenemos una curiosidad más sobre él y su trabajo en la saga. En una entrevista le preguntaron sobre cuál es la parte más dura de hacer un nuevo Super Smash Bros. Cualquiera pensaría que se trata de crear a cada uno de sus personajes incluyendo la respectiva transformación de Kino. Otros pensarán que se trata de hacer un buen gameplay. Otros que los más complejos son los modos de juego. Y un largo etc. La verdad es que para Masahiro Sakurai lo más duro de hacer en cada juego de Smash Bros. es conseguirse las licencias de los personajes Sir Paris. Como Sonic, Solid Snake, Pac-Man, Ryu, Bayonetta, Ken, Cloud, etc. Y si a eso le sumamos el licenciar las más de 900 melodías presentes en el juego... Uff, eso es una verdadera tarea titánica. Número 7 Quizás esta curiosidad no lo es tanto, pero sí que es una aclaración importante para los latinos y españoles por parte de Nintendo. Toda la vida hemos pronunciado mal su nombre. La saga en realidad se pronuncia Super Smash Bros. Y no Super Smash Bros. a secas tal como se lee. Solo basta con oír al relator de Smash 64 y Millie para darse cuenta de la pronunciación. Número 8 Y como última curiosidad, quizás la más bella de todas. ¿Te has preguntado por qué razón Smash Bros. Ultimate es lanzado el 7 de diciembre, y no en algún día de noviembre que es el mes más habitual de los lanzamientos más importantes de Nintendo? Si hubiese salido en noviembre, hubiera tenido nominaciones en los The Game Awards. Pero al salir el 7 de diciembre se pierde la gala de este año. Pero hay una gran razón detrás de esto. La razón es tan curiosa como hermosa. Super Smash Bros. Ultimate sale exactamente un día después del día que el fallecido amigo de Sakura, Satura Iwata, cumpliría 59 años. Una fecha muy simbólica para Nintendo y los nintenderos. No olvides participar en el sorteo de una copia digital de Super Smash Bros. Ultimate, que explicamos al inicio de este video. Si alguna de estas curiosidades no las conocías, suscríbete y compártelo con tus amigos. ¿Qué otra cosa curiosa tienes de Super Smash Bros.? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! Gracias por ver el video.